¡Hola chiviritas! Hoy tenemos un regalito muy especial. Hoy nos acompaña una chivirita que estuvo con nosotros 8 años ni más ni menos. Recuerdo su primera mirada de emoticono del WhatsApp. Normal estaría pensando, esta tía está como una cabra. Bueno, entonces llevaba pañales. Él, él, él. Si prácticamente es como mi hijo. Entonces no tenía ni barba. Esa barba que un día creció, creció y creció. Y ahora mismo pues es el apóstol San Pablo. Bueno, pues hoy esta chivirita nos quiere saludar. Una chivirita que nos echa mucho de menos y nosotros también. Una chivirita que ha aportado siempre en estos 8 años Risas, alegría, curiosidad. Una curiosidad que le hacía grande, enorme. Y a quien se unía a él. Una chivirita con un montón de luz. Definía a Inid pues como un montón de buena gente. La verdad es que yo lo comparto. Y bueno, después de aportar y llenar su mochila de aprendizaje, emprendió un nuevo vuelo. Nació, creció, se reprodujo en Inid y voló. Y no nos olvida. Este es el perfil de San Pablo. ¿Qué tal la cuarentena? Solo dime algo de lo que te pasa. ¿Cómo voy a estar tranquilo si te vas? Los días de langostas en el nido. Se marcharon con la cámara de gas. ¿Cómo estamos tan perdidos? No me acuerdo de la letra y me la invento. Una vez más, una vez más. Quiero salir. Digo, a mi hijo le hemos puesto gafas. Digo, coño, qué nombre más feo. Te queremos mucho, Xavi. Hasta mañana, chiviritas.